Siete de la noche con treinta y cinco minutos ya a su arribo a Lambayeque, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, se sumó a este pedido que también ha hecho la presidenta de la República, Dina Boluarte, respecto al llamado a la reflexión del Congreso sobre la posible destitución de los miembros del Jurado Nacional de Justicia. La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, enfatizó que la empresa prestadora de servicios de saneamiento de Lambayeque Excel debe ser reestructurada totalmente debido a actos de corrupción. Y tenemos claro que para que Excel pueda funcionar es necesario su reestructuración total. Y cuando hablo de reestructuración, estoy refiriendo a renovación de los procesos, a renovación de los cuadros profesionales, a una limpieza absoluta de los temas de corrupción. La titular del sector sostuvo que actualmente se están enfrentando a mafias. Es por ello que indicó que se debe renovar cuadros profesionales. Tengo que decirlo claro y fuerte, que Excel ha sido manejado con serios, serios problemas de corrupción. Y lo que estamos haciendo hoy, y lo voy a decir sin temor, señor presidente, estamos enfrentando a mafias. Luchar contra la mafia no es fácil, señor presidente y señores congresistas. Por otro lado, dio a conocer lo que viene realizando su sector en la región Lambayeque. El proyecto de emisores tan importante para la ciudad de Chiclayo está a cargo de Excel por casi 84 millones de soles. Las ministras de Vivienda y Desarrollo Agrario llegaron a Chiclayo para participar en la sesión descentralizada de la Comisión de Fiscalización del Congreso.